En Buenos Aires, en un programa de televisión, semejantes expresiones allí vertidas provocaron una reacción gubernamental y judicial y un gran revuelo social en el país donde muchas personalidades... La gente no tiene derecho a saber... ¿Quién no tiene derecho a saber? Un programa a las 11 de la noche se le da la gana de instalar el tema que quiere y lo de la gente hace. Esa es la fácil. Punto primero. Esa es la fácil. Punto segundo. ¿Ya lo condenás? Perdón, no me arrepiento de tener un pensamiento moralista, si esto es un pensamiento moralista, porque un señor que termina comparando la eucaristía por el consumo de drogas... Pero Carolina, yo digo lo siguiente. Antes de hacer un programa de televisión o antes de traer un personaje, ¿hay que someterlo a la voluntad de periodistas como vos? No, perdón. Porque estoy muy indignado con la gente de la radio a la que vos perteneces, porque pidieron censura previa, porque incidieron sobre los fiscales para que hubiera una intervención judicial. En mi radio, como vos decís, no existe... Yo fui a Argentina y ese era un programa de máxima audiencia, tipo los que aquí había de ermida y de debates y tal. Mercedes Milán y fue el único durante años que se emitió en diferido porque había un partido de la selección argentina. De modo que todo se formó una especie de curiosa pantomima, porque el gobierno, Menem, era el presidente entonces, Maradona, el principal interviniente, decía que yo fui a Argentina no a vender libros, sino a vender droga a los colegios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El brother es terrible, ese brother. ¿Qué tiene que afrontar? 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 ¡No me manden a la frente! ¿Qué tiene que afrontar? Seguro que los chicos sacando este campeonato seguramente irán para arriba como loco, porque yo los conozco y tienen ganas de jugar al fútbol. No, el campeonato mexicano siempre fue atrasante. Yo cuando estaba detenido decía, quería decir, soñaba con que en América me llamara, ¿no? Pues al ser diferido, se montó en circo padre, se presentó a la policía, pero no había nadie en el estudio porque se había grabado la semana anterior. La apología significa que uno toma algo como incondicionadamente bueno. Las drogas no son ni incondicionadamente buenas ni incondicionadamente malas. Pues es que uno fundamentalmente se muere de ignorancia. Y cuando han cumplido los 18 años les he introducido las drogas que estaban en mi disposición y que ellos han querido. Normalmente lo que han querido es ser introducidos o a silocibina o a mescalina o a L.S. Los grandes fármacos visionarios que son el origen de casi todas las religiones de la Tierra. Porque en origen comer y beber del Dios, comer la hostia, es siempre comer una hostia psicoactiva. Primero fueron las hostias psicoactivas, luego ya venían las hostias coactivas formales, las de un credo, las de un dogma. A ustedes aquí dicen careta. Yo no le puedo garantizar a quien está escuchando este mensaje que aprieta un botón del televisor y tiene con qué contestarle a este señor. Porque las cosas que él dice y las cosas que él instala, este tema de, bueno, que libremente se pueda consumir la droga, no apuestan a la sociedad en la que yo creo. Sí, señora, yo creo que la única forma de quitarle el poder político a los traficantes de drogas es devolver la droga donde estuvo siempre, a la farmacia, a la droguería, y hoy en día porque hay esta nueva institución al supermercado. Las drogas se inventaron para ayudar a la condición humana. Y entonces me hagan un mismo crimen y me dice, se ha vuelto loco el fax, se están entrando metros de fax, tienes una orden de desbúsquica, actúa internacional. Y yo dije, ¿eh? Y me dice, pues esto, el gobierno argentino. Como ese mismo mes, Garzón había procesado a Pinochet. Pues entonces, y Pinochet se había escapado y se había ido de Inglaterra. Me di cuenta que a poco tiempo volví a Madrid y de París. Dejé pasar unas horas, por supuesto, de indicación. Digo, pero esta gente, ¿qué pasa? O sea, me llaman a la tele a preguntar qué pienso y entonces, según lo que pienso, me procesan por apología de la droga. Bueno, a las 48 horas estaba en el aeropuerto de Buenos Aires, para marcar las diferencias con Pinochet. Bueno, allí les dije a señores tanguistas, ¿qué va a pasar conmigo? De ahí pasé, escoltaba al judío federal. El judío federal, en diez minutos, me absorbió con todos los pronunciamientos favorables. Y a mí emitió la orden de búsquica pura, un tal Norberto Ollarvide. Esto es mal, esto es muy mal. Igualmente, de una persona que era el que sí, del cual emanaban todas las responsabilidades. Y es la persona que falleció. ¿Qué les cuenta el esposo del accidente? Yo sobreseguí, yo sobreseguí en base a todo lo que me dijeron y demás. Y bueno, había que hacerlo. Así fue, así transcurrió. Esa es la pura verdad. Y me parece que fue ese fin de semana mismo que él se murió. Mirá vos, la desgracia mía, necesito ampliar mi declaración. Me voy yo a Comuneropí, me voy a donde haga falta. A ese que lo metió en cana a Venega, que sepa que las cosas así no van a quedar. Y al otro día apareció quemado en mi despacho. Por lo largo. Después de la amenaza, después de la amenaza de Dualde. Claro. ¿Te hace bien declarar, no, Rato? De todos modos, si me quiere matar, que me maten, madre. No, no te van a matar. No, no te van a matar. Estás en democracia, no te van a matar. Yo quisiera que, bueno, adiós, por Dios, me mande a buscar a mi casa, me mande a buscar a mi casa, bueno, adiós. Adiós, yo amplio todo esto y lo firmo. Yo no tengo problemas. Yo ahora me voy a comer, a tomar un plato de sopa acá en mi azul paseo de la recoba, ahí estoy. Por las dudas, si me quieren servir el plato de sopa o me quieren pegar un tiro por la espalda. El juez Ollarvide, a ver, vamos a preguntar. No, 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 así no hablo, así no hablo. Al que se porte mal, este garrotazo por la cabeza. Doctor, ¿qué tiene que decir de los cuadernos? ¿No está involucrado? Bueno, se lo voy a decir al juez, no a usted. Usted cree que lo va a recibir bueno. Y le estaban rompiendo el culo. ¿Pudo tener acceso a esta información? Abrime, che. Abrime, che. La causa está en secreto de sumario. ¿Sabe usted qué significa la palabra secreto de sumario? Son las expectativas que tiene cualquier persona que viene a prestar una declaración indagatoria, que no es para nada feliz, es una cosa inconveniente. Pero acá vengo a ponerle el pecho de la bala. Estoy empapando todo acá. ¡Ay, no! ¿Va a responder? Doctor, ¿va a responder? ¿Absolutamente todo? ¿Recibió alguna vez un bolso con plata? ¿Con dólares? Como dice el chocón. Bueno, es muy, muy importante. ¿Dónde lo conoce a barata? ¿Y esta puerta por qué no se ha...? ¡PATA! Estoy a los presos de ustedes. Y el alma policial entra en voz. ¿Qué aparece en los cuadernos? ¿Qué tiene que ver con esta causa? Esa es la única que habla. Ya, pregúntate. No preguntes más. Este es el que había hecho eso, pero el juez titular, que no era Ollarvide, el señor Canicova Corral, ahora me acuerdo, recibió en su despacho y me dijo, esto ha sido todo malentendido, disculpe, profesor escotado, no hay nada que hablar. Y así acabó un incidente de la Argentina. Y yo creo que acá no hay grises. Hay blancos o negros. No, 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 no es blanco, negros. La censura previa es un chico de 19 años. Más tardeamos el mensaje de un señor que ha experimentado con su cuerpo, que ha escrito un tratado general de droga, que es probablemente lo que ha iluminado estos últimos años en materia de droga, porque la droga no la inventó escotado. La droga existe desde que la raza humana se creó sobre la tierra, para el dolor y para el placer existe la droga, ¿correcto? Este señor, que convierte su cuerpo en un laboratorio, decide ensayar, decide comunicar sus experiencias. Lo tapamos, lo encerramos, le decimos que no existe, hoy nos programa a las 11 de la noche, le decimos, señor, venga y díganos lo que usted piensa sobre esto. Discutámoslo. Que los recomendaba que tomaron. Carolina, no puedo discutir periodismo con vos, lamentablemente. ¿Estamos discutiendo droga o estamos discutiendo periodismo? ¿Debo aceptar la réplica? ¿Dicultamos droga o discutamos periodismo? Las dos cosas están involucradas en esto, porque el señor no apareció solo en un paracaídas. El señor apareció en televisión, porque nosotros lo invitamos. Además, para mí el señor apareció dentro de una campaña en donde le conviene muchísimo vender su libro, también, que ese sería otro tema que podemos discutir. ¿Por qué aparecen de repente esas personas? ¿Sabes qué me preocupa? La ignorancia. El señor escotado vino a la Argentina invitado por nosotros y lo pagamos nosotros el pasaje, no lo pagó ninguna campaña. Una de las inteligencias más brillantes. Está claro, el señor escotado vino y te puedo mostrar el pasaje, lo pagamos nosotros, el pasaje del señor escotado, lo invitamos, lo invitamos al hotel, lo pagamos con canje. ¿Por qué? Porque entendimos que el señor escotado viene a plantear un debate que se está haciendo y que es necesario hacerlo. Y que a las 11 de la noche en televisión se puede hacer. Y la gente está capacitada para interpretarlo. Que molesta mucho. Molesta. La televisión a veces tiene que molestar. ¿Y con la despenalización del consumo? Con la despenalización del consumo creo que sí, de hecho está despenalizado. Ya está despenalizado. A ver si el secretario de lucha contra el narcotráfico... No, no, no está penalizado en nuestro país el consumo, sino la tenencia. Que es una cosa totalmente diferente. Ni lo mismo, ni lo mismo. Sino que forma parte de todo un pensamiento de concepción de despenalización de las drogas en el mundo. Entonces hay distintos pensadores. Desde una derecha liberal como es Thomas Haas, catedrático norteamericano de Nueva York, donde él habla defendiendo el liberalismo, de que cada uno es dueño del derecho de propiedad de su persona, y de la droga de comprar y de vender. Toda prohibición atenta contra el derecho de la propiedad, y cada uno tiene la libertad de drogarse. Eso dice Thomas Haas, que habla del estatismo químico, la lucha entre el Estado y el individuo. Aparece Milton Friedman, premio Nobel de la Economía, con otras ideas, diciendo que estas economías, digamos, no regulares, perjudican a los países. Había que legalizar la droga para que las economías no formales formen parte de las economías formales.